El choique es un ave inconfundible en su zona de distribución. De tamaño muy grande, puede llegar a los 24 kilogramos de peso, y larguísimo cuello, este gigante del mundo de las aves ha perdido la capacidad de volar, y como contrapartida ha evolucionado para que su defensa sea su extraordinaria capacidad de correr en zigzag con las alas extendidas, alcanzando los 60 kilómetros por hora, gracias a sus larguísimas patas y potentes músculos. En Argentina los encontramos en toda la Patagonia y en la cordillera de los Andes en el centro y norte del país. Machos y hembras presentan diferencias no muy marcadas en su aspecto. Sus hábitats preferidos son las zonas áridas pedregosas, arbustales y pastizales. De alimentación omnívora, consumen principalmente hojas, frutos, tallos y semillas. También atrapa insectos y pequeños vertebrados. Gran parte del tiempo lo emplea buscando alimento. Con frecuencia se asocia a guanacos, llamas, vicuñas y ovejas para pastar, lo que hace caminando. Forma grupos, en general de 5 a 8 individuos, constituidos por un macho y las hembras que forman su harem. Cuando descansa lo hace sentado sobre sus tarsos y duerme con la cabeza y cuello apoyados sobre el lomo. En la temporada reproductiva el macho se separa del grupo y vive con sus crías. Crían de julio a enero. Los machos se aparean con muchas hembras y las hembras con diferentes machos en forma secuencial. Es el macho quien incuba y cría a la prole. Para la incubación, cava con las uñas una depresión poco profunda oculta entre la vegetación circundante. El interior puede recubrirlo con hierbas secas y ramitas. Las hembras del harem depositan allí entre 10 y 35 huevos de color blanco amarillento que pesan unos 600 gramos cada uno. Las hembras pueden poner también huevos en el nido de otros machos. La incubación es de aproximadamente 40 días. Los pichones, a los que se los conoce como charitos, son nidifugos, es decir que abandonan el nido rápidamente. Dorsalmente presentan una correlación pardo-grisácea con rayas blanquecinas. ¿Conocías esta especie? ¿La has visto alguna vez en la zona donde vivís? ¿Tenés algún dato que puedas agregar al video? Bueno, todo lo que quieras compartir, hacelo por favor en la sección de comentarios más abajo. Y si te gustaría ayudar a la protección y conservación de las aves silvestres, te invito a que visites la siguiente página. Pará, pará, no te pierdas ningún video del canal. Activa el botón suscribirse y la campana para que te llegue un aviso cuando se publica un nuevo video. Un abrazo y nos vemos en el próximo video.